...haciendo las cosas pequeñas del equipo, las cosas pequeñas de los goles, tratando de llevar bien pitcher o mal, que no machinaba. Wilson, te hemos visto que estás trabajando demasiado. ¿Hay un límite para Wilson Contreras? A mí, el cielo es el límite. Yo voy a estar en el terreno de juego, si Dios quiere, todos los días. Tomaré de caso cuando el manager nos decide por decir por mí, para todos los días. Gracias a Dios, primeramente a mi familia, gracias al manager, a toda la gente de la oficina por darme la confianza de estar detrás del plato y por tener mis habilidades. Estamos en la segunda mitad, estamos bastante repotenciados, estamos bastante clave de que queremos traer los play-offs y, bueno, al llegar a los play-offs, ahí se ve a todo donde podemos llegar, porque yo creo que este equipo, hemos cambiado la mentalidad de decirlo a la tierra y ahora estamos a seguir así por la segunda planta. Madon dice que tienen todas las herramientas aquí adentro, ya no falta nada. No me imagino, de lo que falta es un poquito más de consistencia, hemos estado más consistente en la segunda mitad y, bueno, si mal, yo le hice eso, yo no puedo contradecir nada. Nosotros tenemos bastante talento, tenemos bastantes jugadores que les importe el juego, que están haciendo lo que ustedes, si no, y no, y no, y no, y no, y no, y no.